Esta es una oportunidad que nos da la vida para estar más juntos, aunque estemos separados. Esta es una oportunidad para entrar al corazón de todos los que amamos, aunque no podamos salir. Esta es una oportunidad para recordar que la vida es bella, estés donde estés. ¡Quédate en casa! Muy pronto la vida te va a invitar a salir. ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa!